En nuestro gremio, sí, sabemos, está complicado el tema, nadie zafa de esto, ¿no? Hay algo que no se entiende, bajó el dólar y sigue subiendo el combustible. Y por supuesto, los consumos han empezado a caer, en especial los productos premium, así que bueno, veremos qué nos dispara el destino, pero bueno, viene la temporada, la temporada aparentemente todos comentan que va a ser buena, que es lo que se está especulando, y bueno, veremos los primeros días de diciembre, a ver qué cantidad de gente se arrima a la costa y gran parte de lo que es zona turística, ¿no? Gustavo, si hablamos de estaciones de servicio del Alto Valle principalmente, después vos te quiero traer un poco a la zona atlántica, donde vos estás, en la zona del Alto Valle, las estaciones de servicio también están corriendo esta misma situación, los aumentos, por ahí hubo que achicar planta de personal, se mantiene, ¿qué dicen los estacioneros también? Porque son grandes urbes donde hay más automovilistas que nuestras urbes. Y no, se nota, se nota la caída de la venta de combustible, porque han cerrado muchas fábricas de frutas, digamos, de las que exportan, y bueno, eso ha perjudicado mucho para nuestro rubro. Así que bueno, veremos, por eso te digo, vamos a depender mucho del turismo, pero el invierno es todo muy complicado, muy complicado en todos los rubros, así que bueno, hay empresas que ya han cerrado, hay piquestes por todos lados, así que bueno, veremos, y veremos qué es lo que nos para el destino, pero ha dejado de circular muchos vehículos y camiones que eso de gran porte, que hacían que levantaran un poco las ventas en los de invierno. Te traigo un poco ahora si es zona atlántica, la zona de San Antonio, te traigo la zona de Viedma, Sierra Grande, Balcheta, Conesa, porque también tienen parte del Valle Medio, ¿qué se dice de esta situación? ¿Los estacioneros qué le han dicho a los gremios en este tiempo? Más allá, como decís vos, los que estamos aquí en la costa miramos la temporada, pero esas estaciones de servicio, ¿qué te han dicho? ¿Un ejemplo Viedma, o Sierra Grande mismo, o Balcheta mismo? Hemos estado trabajando en conjunto, nosotros hicimos una estadística de los combustibles que han aumentado a partir de noviembre, desde el año pasado, desde el 2017, a la actualidad, hace un mes atrás, hicimos un balance, donde habían subido hasta un 78%, 68%, 72% de algunos combustibles, pero fue brutal el aumento, y bueno, hemos ido con un proyecto a Buenos Aires, donde hemos trabajado para darle un poquito más de rentabilidad a los dueños de estaciones de servicio, hemos peleado con las petroleras, así que bueno, y ahí poder nosotros sacar un ítem para nuestros afiliados. No han dado el ok, bueno, se verá en estos días, a ver si los dueños de estaciones de servicio reciben un poquito más de rentabilidad, ya que bueno, ha afectado a todo el mundo, y principalmente si afecta a nuestros dueños de estaciones de servicio, por ende nos perjudica también a nosotros, como empleados. Estamos hablando, te extraigo un poco, San Antonio, las lutas, Sierra Grande, Viedma, con esa, ¿se mantuvo durante toda esta situación del invierno la economía, mantuvieron el personal, hubo bajas, aquí mismo en San Antonio también hubo bajas? Se mantuvo el personal, hubo dos o tres bajas, pero bueno, son por crisis lo que estamos hablando ahora, crisis que, por ejemplo, hay una estación de servicio blanca que está en la entrada de Ruta 323, que está pasando una situación bastante compleja, porque... ¿Por situación compleja de parte de la empresa o el empresariado o el problema de socios allí? No, el problema, digamos, petroleras que han entrado, nueva, por ejemplo, Puma, que distribuía a la empresa esa, y al ser blanca, al no tener bandera, le cortó la distribución de combustible, y al no tener combustible para vender, obviamente que perjudica en lo económico a la empresa, y por consecuencia al empleado. Así que bueno, tenemos ahí un problemita que ya también estamos interviniendo para que consiga y puedan tener combustible para vender, y bueno, a través de eso que los empleados conen el sueldo. No es que no se le está pagando, sí se le está pagando atrasado. Se le está pagando atrasado. Hablamos de cuántas personas que se ven bloqueadas en esta ciudad de servicio, que está allí en el cruce de Ruta 323, y que está afectando esta situación, y el tiempo que lleva con esta situación, Gustavo. El tiempo que lleva con esta situación son tres meses, tres, cuatro meses, y bueno, son cuatro empleados, cuatro empleados. ¿Y la empresa es una empresa también de aquí de San Antonio o es de afuera? No, es de afuera, la empresa, los empresarios son de afuera y los compañeros son de San Antonio. ¿Preocupa entonces esta situación? ¿Se puede regularizar antes de temporada? ¿Qué se ha dicho? Creeríamos que sí. Todo depende. Nosotros llevamos reclamos correspondientes a todas las petroleras a ver quiénes pueden llegar a abastecerse de combustible, pero bueno, exigen de que la empresa tenga una bandera, por decirlo, y que opte por elegir cuál bandera y bueno, a través de ahí van a dar la distribución. Pero mientras tanto, hay una que se comprometió y bueno, veremos a ver si le trae el combustible y ojalá se solucione cuanto antes, y ante la temporada, tiene que ser. Bien, cuando dijiste petroleras, y acá en la zona, ¿qué petroleras están entrando? ¿Enercy, YPF y qué otras más? ¿Y Puma, que fue la última que empezó a San Antonio? Puma, Puma, Shell, YPF y Acción, que son las que están entrando. Y bueno, tienen la distribución normalmente. Sí ha bajado el cupo, le están poniendo cupos a muchas petroleras, que también llevamos reclamos correspondientes a cada petroleras que si viene la temporada y vos tenés cupo, ¿qué va a pasar? Vas a ver que haces combustible. Entonces vos no le podés meter un cupo a la estación de servicio a un paso de la temporada. Que sabés que el volumen de las ventas suben, y mucho, y bueno, tenemos la posibilidad de que la empresa se mejore un poquito y si le metés un cupo, no vamos a poder levantar un poquito de cabeza, ¿no? Bien, así que un paro no diríamos que es para estar atento con lo que me estás comentando en la zona también nuestra, en la zona de San Antonio. Sí, sí, esto afecta a todo el país, la petroleras, los límites de cupo lo han puesto en todos lados. Así que bueno, el reclamo es nacional. Pero bueno, hay que estar atento, estar atento y bueno, y estar atento a todo lo que está pasando, no solamente para el empleado, sino también para el empresario, porque por ende nos perjudica directo. bien, te llevo un poco a lo gremial, sabemos que la mayoría de los gremios hoy están buscando negociar, el sindicato de estación de servicio de Río Negro Neuquén, ¿qué número se maneja? Bueno, la noticia es buena, la noticia es buena, nosotros hemos logrado para cerrar el año en completo un 47%, así que tuvimos el primero, a partir del primero de abril un 18%, a partir del primero de julio un 8%, hasta ahí teníamos el 26%, dejamos un ítem abierto. ¿A ustedes dejaron un ítem abierto? Nosotros no cerramos el convenio, no cerramos y tampoco aceptamos el 15% que daba el gobierno nacional, nuestro secretario general a nivel de dos provincias de Río Negro en Oquén, Sidorqued y Marcelo, ya ha puesto firme en las negociaciones y bueno, de mi parte fueron las felicitaciones y la alegría que tuvimos, que en estos días nos avisó, fue justo ayer a la tarde, nos avisa que negoció un 21% más, así que tendríamos un 11% a partir del primero de octubre y el otro 10% a partir de los primeros días de diciembre, así que estaríamos cerrando todo el año con un 47% que para nosotros fue, no le ganamos la inflación, pero bueno, anduvimos cerca. Ese 47% cerrando el año va todo al básico después? Todo pasa al básico, todo pasa al básico, así que bueno, y por ende aumentan los ítems, manejo de fondo, asistencia, hora extra y bueno, por eso también fuimos y colaboramos con los dueños de estaciones de servicios para que le aumenten a ellos la rentabilidad para que nosotros podamos negociar el último ítem que sería este, el 21% más y cerraríamos con el 47% todo el año. Gustavo, hablamos de estos porcentajes, ¿no? En el caso puntual de la zona atlántica hay que hablar también de temporada, ¿tiene un plus, un aditivo más para el empleado del playero lo que es en temporada? porque cuando hablamos de temporada hablamos de San Antonio, hablamos de Cruz, hablamos de las Grutas, no sé si lo mismo pasa con Viedma y con Iza, se habla también en temporada tiene adicional más. No, no nos quisieron dar eso porque se fue mucho el porcentaje, así que bueno, si pedíamos otro porcentaje más, obviamente que no nos querían, no nos íbamos a negociar, así que bueno, no, se arregló eso el 47%, así que bueno, es lo que pudimos lograr y bueno, por lo menos nosotros estamos conformes, hay muchos que arreglados por mucho menos y nosotros creo que un 47% es un lindo número. ¡Gracias! ¡Gracias!